¡Hey, hey, hey! Aquí Gallo Guerrero comentando un nuevo video de Minecraft. Estamos aquí con mi coleguita. Saludad. Ok, no estoy muy bien. Hoy vamos a ir a la cueva con mi amigo. Estamos picando, 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 picando. Con mi colega, con mi colega. A mi colega. A mi colega. Me gusta rapear. A mi colega no le para. Vamos a recoger materiales importantes y vamos a ir a la cueva. Vamos a ir a verla. ¡Ve! 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 ¡Gánete, galleta! Estamos aquí Nosotros yendo a una cueva Mi colega está Fijando Hoy vamos a ir a la cueva ¿Cuándo primero anda? Una segunda no choqué Esto es un mundo difícil Dificultad difícil Corre, corre ¡Salta! Salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta 2 2 2 2 2 2 picando, picando oya, 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 oya oya, 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 oya mi colega esta corrando con mi que raro picando 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 si les gusta el video den like picando 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 pai picando picando no tengo comida está bueno necesito comida necesito comida un cerdo un cerdo un cerdo un cerdo un cerdo un cerdo tres cerdos comemos conmigo te clavo la espada por la panza ahora la otra vaquita le clavo la espada por la cabeza y la otra cdc 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 un sol No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.